Ni tú ni yo Hemos respetado Lo que una vez Tanto nos juramos Ni tú ni yo Hemos aceptado Vivir tan solo De nuestro amor Tú con tus buenos amigos Yo con mi falso trabajo Hemos estado viviendo Una farsa que al fin Ha logrado apartarnos Pero ha llegado el momento De no mentirnos jamás Tú me dirás lo que quieras Yo te diré la verdad Ni tú ni yo ¿Para qué engañarnos? Debimos nunca Enamorarnos Para el amor Para adorarnos No hemos nacido Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tú con tus buenos amigos Dios Yo con mi falso trabajo No hemos nacido Hemos estado Hemos estado No hemos nacido Ni tú ni yo Ni tú ni yo Para adorarnos Para adorarnos No hemos nacido No hemos nacido Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Gracias.